Los vuelos de negocios desde Monterrey hacia Estados Unidos se han incrementado. Así lo dio a conocer el director ejecutivo de United Airlines, Rolf Mayer. El director aseguró que Nuevo León es clave para el crecimiento de la aerolínea en el país, ya que al ser un estado de negocio se ha incrementado el tráfico de pasajeros. Este año vamos a cumplir 52 años de operaciones y si uno mira en los últimos 52 años, hoy estamos operando a 23 ciudades en la República, con más de 550 vuelos semanales entre ambos países y conexiones al mundo. En Monterrey es la segunda ciudad donde tenemos la mayor cantidad de vuelos después de Ciudad de México, en todo el país. De visita en el estado para presentar el mural de United en Monterrey, que representa la conectividad de la empresa desde Nuevo León hacia la Unión Americana, el directivo destacó que la compañía estadounidense tiene nueve vuelos diarios en la entidad, dos a Chicago y siete a Houston. En el evento estuvo presente David Mangio, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, quien resaltó la labor que realiza la aerolínea en el crecimiento de los negocios en el estado. Para los congresos y convenciones es de suma importancia, ya que Nuevo León ha incrementado muchísimo sus congresos y convenciones internacionales, y el tener esta conectividad con esta línea aérea, pues es muy importante, ya que a Monterrey es fácil llegar y es muy económico por la gran cantidad de vuelos que tenemos y que llegan a esta ciudad. El mural de United en Monterrey se ubica en la avenida Fundidora y Carlos Salazar, y sus medidas superan los 40 metros cuadrados. Con imágenes de Ron Armenta para Informativo Nuevo León, Diana Silva. Gracias por ver el video.